¿Qué tal Dreamers? Bienvenidos. La evolución es un proceso complejo con el cual la naturaleza pone a prueba la resistencia de las especies y la capacidad que se tiene para adaptarse y subsistir. Hace miles de años nuestro planeta estuvo habitado por criaturas realmente extrañas, quizás tan espantosas. Enseguida te hablaremos sobre algunas especies que se extinguieron. 5. Andrusarchus. Es un género extinto de mamífero terrestre de dieta carnívora que vivió en Asia central durante el periodo eoceno superior entre 45 y 36 millones de años. La única especie descrita es Andrusarchus mongoliensis, basado en un cráneo gigante hallado en Mongolia en 1923 por la expedición liderada por el explorador y cazador de fósiles Roy Chapman Andrus, en honor al cual se nombró al género. El único espécimen hallado de Andrusarchus es un enorme cráneo carente de mandíbula hallado en junio de 1923 en la formación Irdin Manha en el desierto de Gobi en Mongolia por Canchu Epau, miembro de la expedición de Andrus. Los pocos fósiles que se conocen del Andrusarchus dan la idea de que se trata de un animal realmente temible. Se estima que medía 6 metros de largo, 2 metros de alto y pesaba alrededor de 1.000 kilogramos, aparte de tener una enorme mandíbula. Gracias a sus dientes y a su pelaje que le servía para esconderse entre los matorrales, el Andrusarchus era una verdadera máquina de matar. Es considerado el mamífero carnívoro más grande y letal de todos los tiempos, por lo que puede considerarse como un alivio que ya no exista. Número 4. Mosasaurus. El Mosasaurus fue un enorme mosasaurido que aterrorizó las aguas del Cretácico Superior y fue superdepredador de su hábitat. Fue uno de los depredadores más temibles y peligrosos que haya vivido en el planeta. El primer resto de Mosasaurus fue descubierto hace más de 200 años por hombres que estaban excavando a la luz de unas velas. El fósil hallado era un cráneo, pero entonces nadie sabía a qué animal pertenecía. Más adelante, George Cuvier dijo que el cráneo pertenecía a una criatura extinta, siendo de los primeros en defender que las especies se extinguen. Las cuatro patas del Mosasaurus eran pequeñas aletas que servían para controlar la dirección del movimiento, siendo estas hidrodinámicas. Y además, su cola era larga y aplanada en el extremo, de forma que podía desplazar gran cantidad de agua con ella y moverse bastante rápido, alcanzando hasta los 50 kilómetros por hora. También servía como timón. El Mosasaurus tenía unas 100 vértebras unidas a las demás por juntas articuladas, lo que le daba mucha flexibilidad. Alcanzaba longitudes de 15 metros, se acercaba a la orilla para alimentarse de tortugas, amonitas y mosasaurus más pequeños. La dentadura del Mosasaurus no solo contaba con dientes afilados, sino que en el maxilar inferior disponía de una buena articulación que le permitía tragar grandes trozos de carne sin esfuerzo. Esta articulación se observa hoy en día en las serpientes. El Mosasaurus solía ensartar a sus víctimas con sus afilados dientes y luego las tragaba. El Mosasaurus no era selectivo a la hora de cazar, simplemente acechaba en las profundidades y luego subía rápidamente con las fauces abiertas de par en par para luego cerrarlas cuando atrapaba algo. Poseía un mordisco de 1029 kilos. Su cuerpo se asemejaba a un barril, además de que era bastante amplio. Tenía grandes ojos que tuvieron posiblemente una mala visión binocular y unos bulbos olfatorios no muy eficaces. Además, se cree que aunque el Mosasaurus tenía todas las características para acechar en aguas profundas, pero siendo un reptil debía quedarse cerca de la superficie porque eventualmente tendría que salir a tomar oxígeno. Era un animal que de vez en cuando solía comer plantas terrestres por gusto. Número 3. Gigante Pitecus. El estudio de la evolución de primates y homínidos a lo largo de la historia deja especímenes que llaman la atención por sus características. Uno de ellos es el gigante Pitecus, un primate que vivió desde hace un millón de años hasta hace 300.000 años y que es el primate más grande de toda la historia. Los restos hallados de este antepasado de los orangutanes se encuentran en China, India y Vietnam y se estima que pudo haber convivido con el Homo erectus en la región asiática. Las magnitudes de este primate asustan. Podía sobrepasar 3 metros de altura y pesaba media tonelada. Se cree que su heredero directo, más cercanos son los orangutanes y no los gorilas. Probablemente haya sido cuadrúpedo y habitante de ambientes boscosos. Fue herbívoro con una dieta vegetariana generalista, parecida a la de los actuales orangutanes. ¿Te imaginas? Un ser humano no tendría mínima oportunidad de luchar en un combate con el gigante Pitecus. Número 2. Megalodon. El cine ha traído de vuelta al megalodon. Se trata de un animal prehistórico que habitaba los océanos Atlántico y Pacífico del planeta durante la época del cenozoico. La principal característica de esta especie es que era un tiburón de proporciones desorbitadas, que se consideraba el terror de los mares por su inmenso tamaño. Desde que se extinguió hace unos 2 millones de años, no se ha conocido un depredador como él, pues podía alcanzar los 20 metros de longitud y pesar hasta 100 toneladas. Este auténtico monstruo del mar, capaz de devorar grandes presas como ballenas, delfines y focas, además de tortugas y peces, vivió también en aguas canarias, como demuestra el hallazgo de 15 piezas dentales anunciado por un equipo de científicos del Instituto Español de Oceanografía. Número 1. Titanoboa. Titanoboa significa boa titánica. La Titanoboa serrejonensis es una especie extinta de serpiente de la familia de los boidos que vivió en el Paleoceno en Sudamérica entre hace 60 y 58 millones de años. Es la serpiente más grande encontrada hasta la actualidad, superando a la anterior poseedora del título Gigantopis. Se le ha dado el nombre de Titanoboa serrejonensis por su tamaño y por la mina de carbón de serrejón, una de las minas a cielo abierto más grande del mundo, en el departamento de la Guajira, Colombia, situada en la formación geológica homónima. A través de un estudio comparado de sus vértebras, se estima que la serpiente medía unos 13 metros de longitud y tenía un peso aproximado de 1.135 kilogramos. Otros hallazgos sugieren un tamaño algo mayor, de hasta 14.3 metros de largo. Esta serpiente, al igual que la boa constrictor, acaba con sus víctimas a través de la constricción. Es considerada la especie más perturbadora que se haya encontrado en el planeta. Dreamer, gracias por ver este video. No olvides activar la campanita, dejar tu increíble like y enterarte todo sobre las 5 especies de peces más extrañas del mundo. Se despide de Dreamer. Adiós.